Estimado estudiante de Laboratorio de Transmisión de Datos, en esta asignatura se proporcionará a través de una plataforma virtual distintas prácticas para ir abarcando 5 unidades temáticas de este laboratorio. Se analizarán diferentes protocolos digitales de transmisión y de recepción, así como interfaces, terminales y otros conocimientos que irá adquiriendo a lo largo de este laboratorio. Como objetivo número uno de la unidad, se irán identificar diferentes tipos de terminales, tanto físicos como virtuales. En el objetivo número dos de la unidad, analizar los protocolos de comunicación de datos asincrónicos y sincrónicos. En la tercera unidad, se aplicarán métodos de transmisión digital y teorema de muestreo. En la cuarta unidad, se aplicarán métodos de multiplicación para la optimización de las transferencias de datos. Y como en la quinta unidad, se diseñarán redes, tanto públicas como privadas, utilizando los protocolos básicos para este tipo de redes. En este laboratorio, básicamente, se harán cuatro tipos de actividades evaluativas. La primera es el laboratorio práctico, donde el estudiante ingresa a la plataforma y realiza la práctica de laboratorio. Posteriormente a la práctica, el estudiante debe entregar un informe, que es la segunda actividad evaluativa, un informe técnico sobre la práctica de laboratorio. La tercera actividad evaluativa será participar en un foro de discusión, donde se le dará una pregunta generadora y, además de responderla, debe corresponder a las respuestas de al menos dos de sus compañeros. Posteriormente, la última actividad será el foro de reflexión, en donde también se le dará una pregunta, donde usted reflexione acerca de lo avanzado en la unidad, y también deberá responder a las reflexiones de al menos dos de sus compañeros. Esta secuencia de cuáles actividades evaluativas se llevará a lo largo de las cinco unidades temáticas a abordar en este laboratorio. También como punto importante para recordar, si usted tiene consultas, debe hacerlas dentro de la plataforma en el espacio correspondiente a foro de dudas. Si su duda es personal o tiene una consulta personal, puede utilizar también el correo interno de la plataforma AprendeVu, donde usted directamente se comunicará con el tutor a cargo. Gracias. 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 Gracias.